Pénsalo bien Tantos suspiros Es natural Hoy no estás despierta Vos compras caprichos No miras atento Reciclas Tus miedos Para andar de nuevo Quieres saber Al sentir Contemplar el mundo Al relé Deslizar Deslizar el tiempo El tiempo No hay por qué temerle Todo brillo es capaz Escapar De todo que me ha extinguido No hay por qué temerle No hay por qué temerle ¡Gracias! 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 ¡Gracias!